Hola de nuevo. Bueno, con este vídeo voy a inaugurar la sesión de truquillos útiles. Cosas que por ahí voy recopilando, coño que en un momento dado son muy apañadas. Y uno de ellos, por ejemplo, es el cómo hacer un soldado de emergencia. Hay ocasiones, por ejemplo, si quieres tunear el PMR, si quieres, por ejemplo, hacer una llamada una vez que estás quedando con un móvil sin batería utilizando pilas de 1,5 normales en serie, lo tenéis en el canal de postura survivalista, como se hace, así lo voy a explicar yo. Si en un momento dado se dejó, después se ha solto un cable. En un momento dado hay que unir, ¿no? Entonces, claro, en un momento dado el campo te pillas sin avión. Yo, como he visto en mis circunstancias, siempre llevo el cable de este, ¿no? Es normal que se utiliza para tirar el cable de una casa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo primero que cogemos es esto, ¿vale? Un lápiz, yo llevo un lápiz, un lápiz, un palito, lo que tengáis en mano, ¿vale? Y le vamos a pegar unas pocas de vuelta, ¿vale? El objetivo de pegarle estas vueltas simplemente es tener, pues, más cobre para que guarde más el calor, ¿no? Entonces, pues le metemos aquí unas pocas de vuelta. ¡Me ha pasado! ¡Me ha pasado con la vuelta! ¡Joder! ¡Dame! Bueno, vale. Pues tenemos aquí, ¿vale? Entonces, cogemos nuestro alicate, que siempre llevamos, lo de la viturina y demás. Y si no, tío, te la apaña con los 10, macho, pues no lleva alicate, ni polla. Bueno, y le hacemos aquí, le damos un corte aquí, ¿vale? Y lo volvemos ahora otra vez para el otro lado. Ahí. Perfecto. Bien. Lo cogemos tal que así y ahora cogemos nuestro mechero, ¿vale? Mechero cualquiera, que vale cualquiera. Y lo ponemos, como veis, justo en, ahí, donde está la... Ahí pegadito a donde sale el gas. Y ahora, bueno, esto lo voy a cortar, aquí me ha sobrado, pues, cortamos un poquito. ¡Ay, coño! Perdeo no, cortamos nada más que esto. Y ahora, pues, esto lo pegamos aquí, pues, bueno, con un esparatrapo que llevo en el botiquín, con la cinta americana que llevamos, en fin, con lo que tengáis a mano, ¿vale? Solamente lo que hacemos es, como veis, pues, aquí, lo pegamos aquí para que no se nos mueva. Lo pegamos bien porque si lo pegamos mal, como lo he pegado yo, pues, se mueve, ¿vale? Vamos a pegarlo bien. Coño. Ahí. Bueno, esto está improvisado, ¿vale? Ahora, que no quiero que se me mueva, que después llevo... ¡Ey, el chaputo que ha hecho escribirte, coño, no os deña más! Bueno. Bueno, esto más o menos, a ver, si no... Sí. Vale. ¿Esto cómo funciona? Pues, es horrible, tío. Ya tenemos el invento, como veis. Los redondeditos de esto aquí, para darle más... Para tener más cobre y que esto... ¡Uh, como poderío! Esto que sería la punta al soldado, que puede ser así, o si queréis, por ejemplo, también podemos hacerla así. Hay gente que le gusta esto, ¿vale? Le damos para dar un poquito más de punta. Y lo apachurramos. ¿Vale? Bueno. Pues, coño, ahí. Los apachurramos y tenemos un poquito de más, sobre todo, bueno, para tener más cobre y la punta. ¡Oh! Vale, un poquito doblado ahí. Bueno, vale. Esto se supone que ya debe funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Esto sin extraño no funciona, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la prueba para que veáis que funciona. Lo primero, lógicamente, calentamos el cacharro, ¿vale? Extrañamos un poquito el cable. Esto, desde luego, es evidente que no es un soldado profesional, ¿eh? No esperéis que esto funcione como un soldado profesional. Esto es para un desavio que te coja ahí en mitad del capo y no tenga otra cosa a mano y te haya jodido algo importante. Bien. Una vez que extrañamos el cable, devolvimos la caña a esto y lo soldamos a la placa. Bueno, esto es importante. Yo lo he hecho con fiso porque es lo que tenía a mano, pero esto no hace lo único que con fiso. Eso utiliza mejor cinta de carrocero o espadrapo porque el plástico del fiso se calienta y entonces esto se menea, ¿no? Pero, bueno, como veis, esto ha funcionado, ¿vale? ¿Veis que el cable queda soldado? Entonces, bueno, solamente consiste en que tú lleves en tu mochila, en tu supervivencia, un cable de estos, como ya he dicho, que es un cable de un milímetro, de los que utilizas para la instalación de las casas y demás, ¿eh? Y extraño. Y con eso, pues, para un desavio como este, como veis, la soldadura te va a hacer el apaño. Si no tienes de luego extraño y tienes que unir algo con una placa así, imposible, porque aquí tú no, en esto de soldadura, tú no puedes ahí coger unas pinzas ni liarlo. Entonces, funciona bien. También puedes coger, por ejemplo, si quieres utilizar las pilas, pues calientas primero esto, le metes soldadura a la pila, ¿eh? La pila va a tardar un poquito más porque, lógicamente, tiene que calentarla, ¿no? Para que se pegue, ¿no? Pero funcionaría igual, ¿eh? Bueno. Vale, pues ya habéis visto que funciona. Hasta pronto.